Música Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa nuestro invitado José Mujica, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien A propósito de su presencia, una serie de preguntas, muchas preguntas para esta hora de comunicación porque en pocas horas comienza el segundo paro general en 11 años de gobierno de izquierda y las dos veces salió el presidente Tabaré Vázquez Ayer, Mujica diagnosticó que faltó capacidad de diálogo desde el gobierno mientras que en su momento también había dicho que era sencillo hacerle un paro a un gobierno de izquierda Pepe Sí, no fue del gobierno, fue mía que me considero parte del gobierno Debí haber hablado, debí haber gastado más tiempo con los trabajadores y no lo hice y tuve la sensación de que había que hablar porque cuando hablé no encontré, ya estaba el paro por eso lo dije ya estaba el paro en marcha una decisión colectiva, tomada entre muchos, etc. y yo me quedé con esta sensación con varios dirigentes trabajadores que la preocupación no me pareció disparatada me pareció muy sensata ¿en qué sentido? es que luchan por tener la garantía que lo que han logrado se mantenga y que existiera una flexibilidad asegurada de alguna forma que si después la perspectiva económica real es un poco mejor exista mecanismo y flexibilidad como para que eso tenga algún reconocimiento desde el punto de vista salarial estoy sintetizando poco más, poco menos pero yo cuando hablé ya estaba el paro decretado y me encontré con una posición que no tiene nada desorbitante que me pareció madura y bueno pero las cosas son así y y espero que pasado el paro que presumo que va a ser grande que presumo que va a ser importante como país tengamos la la apertura de hablar y y de negociar como corresponde porque si bien hay un aire de retracción parcial de la economía no, estamos en el 2002 poco vamos a darle las cosas su justo término ¿no? yo reconozco que andamos con los dientes un poco picados porque no hay 10 años de crecimiento la economía en fin y mirando los números de las exportaciones bajaron los precios no la cantidad pero han bajado los precios hoy hoy me quedé congelado porque de mañana me desperté y sentí que que la empresa neozelandesa que hace su remate había rematado los lácteos a un precio de ruina bueno estamos en ese mundo este pero yo confío en las reservas del país y en la estabilidad del país tampoco no tenemos que volvernos locos no, no y no vi que los trabajadores por lo menos sus direcciones o la parte con la que pude hablar este los vi sensatos y hago votos por porque esa sensatez nos permite pasado mañana poder hablar y encontrar un término medio que que nos dé posibilidades al país como país de seguir marchando entre los temas de esta semana y estos días que son muchos para hablar en esta hora con usted los senadores frenteamplistas aprobaron una investigadora no solamente los blancos que la propusieron los senadores frenteamplistas con el apoyo de los colorados y de Mieres los blancos no pero usted cuestiona su oportunidad y textualmente anoté que señaló contribuimos a que metieran preso a Enrique Braga con una comisión investigadora y cual fue el pecado que tuvo obedecer a su gobierno las investigadoras terminan en declaraciones a la prensa y mecanismos de enchastre dije al fin y al cabo soy viejo legislador he vivido en el parlamento en el senado aclaremos cuando hay dudas hay que investigar lo que me parece que debemos de ensayar otros mecanismos ¿por qué? porque los legisladores somos parte política comprometida nadie me lo va a reconocer públicamente pero siempre siempre luchamos por nuestro partido y que quede lo mejor presentable posible y al revés con el adversario ese clima no es el más adecuado para encontrar la verdad cuando hay dudas estoy de acuerdo que hay que investigar pero deberíamos de generar mecanismos donde traemos gente neutral por ejemplo consultores que nos podemos poner a acuerdo asesorados por alguien y que nos hagan una investigación en todo el terreno y después nos entreguen eso y no nosotros ese mecanismo no lo tenemos yo comprendo pero tengo la obligación cumplí 80 años tengo la obligación de decir lo que pienso se arma un circo un teatro inevitablemente declaraciones de prensa se toquetea gente y después uno hace un balance ha habido investigadores que han durado dos tres años haciendo declaraciones y mejoran la administración por eso no si me hacen un estudio y me hacen una recomendación mire que esto está mal por ejemplo agarremos a CAP ponemos una consultora buena la buscamos nos ponemos de acuerdo y que tenga dos asesores que conozcan uno uno blanco y otro que sea de gobierno por ejemplo que no habrá un blanco pero que tiene una vida en la CAP y que la conoce así y le puedo nombrar otro que asesoren a esa gente si lo tienen y después nos dan un informe trabajado mire yo tengo confianza que hacen un trabajo mucho mejor pero bueno esos mecanismos no existen no existen estoy dando una opinión porque uno siente porque uno siente el peso del costo que tiene ante la opinión pública el que se hace un un ruido bárbaro y tiene muy poco efecto en el caso Pluna usted diría que esto fue así no, no fue en el caso Pluna fue una el caso Pluna es un episodio largo que tiene años acordémonos de bar y qué sé yo cuántas etapas tiene ¿dónde diría usted que arranca el caso Pluna? casi que se fundó es una máquina de perder plata bueno sabe pero ya no es cuestión de hay hay un problema de percepción teníamos el fantasma de que el país quedaba aislado y eso le pasó a mucha gente de todos los partidos que era emblemático tener una línea bandera de que corríamos somos la capital más austral de quedar aislado etcétera etcétera después la realidad demostró exactamente lo contrario pero bueno pero esto con el diario del lunes en ese sentido quiero detenerme en el costo que supuso por ejemplo la pérdida de un funcionario como el economista Galoya ¿cómo lo evaluó usted esto? si no solo un funcionario como yo diría un hombre de banco hay una gran le cuento allá en el domino una grandísima empresa de Uruguay no importa el cual estaba fundida quedó en una situación que las garantías que tenía serían el 15% de la deuda si el banco hubiera trabajado administrativamente lo tenía que ejecutar sacar un 10% ejecutándola y pasaron a perder todo el resto de la deuda ¿qué hizo Galoya? estudió la cosa y planteó no que me paguen los intereses y cuando vendan más de tanto me empiezan a amortizar la deuda la empresa se salvó y a los 9 años pagó todo más o menos porque el mundo también cambió quedó viva la empresa el banco cobró hasta el último peso cobró todos los intereses y rescató la plata no en todos los casos se puede hacer una cosa así hay que estudiarlo y hay que conocer es un problema de oficio a un cliente grande bancario no se le atiende como los comunes mortales que vamos y tenemos que hacer una radiografía y todo lo demás se les atiende al estante se les atiende hasta por teléfono en un banco privado si no los atiende a los clientes grandes lo echan pero bueno el Estado es muy rígido a veces desde el punto de vista práctico y empresarial hay que hacer cosas que que pueden generar dudas por los procedimientos ¿cree usted que sobre el tema lo mejor para ser un funcionario público irreprochable es no hacer nada entonces usted porque usted está expuesto a una cantidad de cosas si tiene que hacer siempre se está jugando es paradojal esto y por esta ¿sabe por qué pasa esto? porque no nos atrevemos a modificar el derecho público ¿y por qué no modificamos el derecho público? porque políticamente somos cobardes porque para modificarlo corremos el riesgo de que se pongan de punta 300 mil y pico de empleados públicos que hay en todo el país que tienen toda su razón porque los derechos adquiridos no hay que hay que acatarlos entonces ¿qué es lo que estamos haciendo? trampa estamos haciendo como país inventamos empresas públicas en el derecho privado cada vez tenemos más y entonces decimos cuando queremos acordar tenemos un estado paralelo y en alguna forma va a haber que arreglarlo esto este es un problema que tiene el Uruguay del futuro pero es que estamos embretados con el derecho público nosotros no trabajamos con el criterio inglés que deja ser y después lo controla y si lo pesca lo mata pero le dan libertad que haga no nosotros tratamos de prevenirlo todo e inmovilizamos en consecuencia nos encontramos con problemas que a veces son dificilísimos ayer usted volvió a opinar que la no integración es una tragedia y eso me interesó particularmente en un momento en que Uruguay tiene más mercados que nunca no claro que tenemos un mercado pero analicemos tenemos más mercado que nunca pero tenemos enormes dificultades para poder vender valor agregado el poco valor agregado que exportamos se lo vendemos a países de la región al resto del mundo ni hablar si nosotros pretendemos un país desarrollado es natural que propendamos a que la franja de productos con valor agregado vaya aumentando porque eso es la característica que tiene de un país que va multiplicando su capacidad tenemos una enorme dificultad para eso para vender para el mundo y el mercado para absorber valor agregado debería de estar a muerte defendido en la región defendido en la región para lo que nosotros vendemos pero también para lo que compramos este es uno de los papeles fundamentales que tiene que cumplir la integración y la verdad que nos cuesta enormemente por las razones múltiples que pueden existir inventamos una institución cuando no funciona inventamos otra después inventamos otra después inventamos otra hacemos unos cuantos discursos los señores presidentes los cansamos de un lado para el otro después se tienen que sacar fotos y uno se viene con una sensación de ¿qué estuve haciendo? ¿se da cuenta? este es el problema en ese sentido el fin del ciclo Kirchner en cuanto las elecciones argentinas supone para usted qué opinión en cuanto a que culmine la presidencia de Cristina Fernández en este plano justamente que estamos hablando este el proyecto de ellos es un proyecto que pretende defender a la Argentina y que ha peleado por los intereses de su pueblo y eso es irreprochable eso es irreprochable pero en mi juicio puede ser un proyecto que encajaba con 1960 hoy si pretendemos caminar en la integración naturalmente necesitamos entre quienes estamos en América una mayor apertura entre nosotros un proceso creciente de construir una economía de intercambio que nos permita mutuamente vendernos productos cada vez más sofisticados entonces podrían tender ciertas barreras con el resto del mundo pero no entre nosotros aunque pudiéramos tener que discutir mecanismos de equilibrio esto es un obstáculo para la integración bueno y creo que nos congelan el tiempo espero que la Argentina pueda variar un poco esta política que tenga los elementos para variar la Argentina nos puede vender mucho nosotros pero nosotros tenemos que aumentar el caudal del valor agregado de lo que le vendemos a la Argentina y tal vez comprarle menos valor agregado al mundo y más a la Argentina y más a Brasil pero eso será posible en la medida de que tengamos puertas abiertas entre nosotros las voces de los candidatos que están hoy con más chance de todos en realidad los candidatos argentinos hacen ese planteo que usted hace abrir abrir la Argentina al mundo esa sería una posibilidad Brasil está complicado yo no sé si abrir al mundo lo que estoy planteando a la región soy más modesto por lo menos abrirlo un poco entre nosotros entre nosotros entre nosotros y después en todo cosas yo sé que el mundo estamos en un mundo complicado porque si usted habla de la tranquera con China Dios nos venden hasta la ensalada de fruta son una aplanadora entonces no es sencillo eso pero yo creo que tenemos que tener políticas progresivas de apertura entre nosotros y generar engranajes productivos que en realidad estén pensando abiertamente en la región que es lo que nos permite multiplicar la inversión y sobre todo la calidad del trabajo que vendemos que es lo que necesitamos si no no vamos a poder ser un país desarrollado ahora Brasil se encuentra en una situación está complicado ahí está me interesa además su opinión porque fíjese los niveles los guarismos de aceptación con los cuales usted se retiró ¿verdad? y ¿se imagina gobernando como Dilma con un 9%? bueno yo no sé quién hizo la encuesta Brasil es muy grande bueno pero está pero está fea la cosa está sin estética está fea la cosa y han pasado Brasil es muy grande es un país cada estado es una realidad y existen partidos estaduales esos partidos estaduales a la hora que se conforma un gobierno nacional se vuelca para acá se vuelca para allá cambian de partido como como quien cambie la camisa este eso le crea una inestabilidad política importante a la gente a a Brasil y hay que vivir permanentemente negociando y negociando y hay pedidos extra por ejemplo si nos acompañamos pero me tienen que hacer una carretera acá unos puentes acá esto del otro porque si no el estado tal se va gestando una política de alianza que uno no sabe si son decisiones políticas o es un negocio no es fácil moverse en ese mundo y además no viene de hoy esto te acuerdas de la tragedia de Getulio Varga esto no es un problema hoy está haciendo eclosión tal vez si los precios no hubieran caído y eso la cosa sería distinta pero ya han pasado cosas curiosas había un fracaso político estoy hablando por bocas de gente de brasileros bien intencionados 40 millones de personas salieron de la pobreza cuando usted le hace una encuesta a esa gente el 10 15% le dicen estas fueron las líneas políticas del gobierno pero el grueso de la gente que salió de la pobreza ni se acuerda del gobierno sacan conclusión de que porque trabajó mucho que por el esfuerzo de su familia que etc por la suerte que tuvo que porque encontró esto porque lo otro se auto atribuye a un mérito personal el escalón que ha subido en la sociedad no tengo duda de que si no se pone algo personal no nadie regala la prosperidad pero lo que quiero decir que determinadas políticas públicas abrieron un gran abanico de oportunidades a mucha gente pero la gente se olvida muy rápido de eso y ahora esa gente naturalmente tiende a demandar más yo no sé si no estaremos frente a un proceso de agotamiento de de haber llegado a suturar ciertas viejas heridas ciertas cosas llegar a cierto nivel pero como la gente no vive de ayer ni vive de recuerdo ahora está pidiendo más usted lo aplica acá también o no ¿por qué no nos puede pasar a nosotros lo mismo? ahora esto alguien bueno mi amigo Marco Abrelio que es es un hombre que conoce este análisis que le estoy trasladando me lo dio él ahora esto es un fracaso de la política de la comunicación como parte de gobernar es parte de la naturaleza humana es un fracaso de los partidos sí de no saberse comunicar es decir comunicarse no solo el discurso comunicarse también la capacidad sensorial de convencer de motivar de sembrar una mística y probablemente hay problemas de ese tipo en ese sentido también hay voces usted mencionaba de voces bien intencionadas hay voces que no descartan los fenómenos de corrupción ni del mensalado ni del petrolado pero dicen son los que permitieron también rescatar a 40 millones de la pobreza ¿usted comparte esto? no, no si metieron la mano en la lata no tiene nada que ver con el rescate más bien la metida de la mano en la lata algunos más que se podían no haber rescatado no, no lo que joda es joda y si hay esas cosas va a ser una desgracia y si esas cosas tienen la importancia que parece creo que es una desgracia pero hay hay está muy enredado el panorama ¿usted vaticina o puede vaticinar? no, yo vaticino que que hay parte de esta ensalada que no conocemos porque ¿por qué habló Lula con Cardoso hace dos días y salió Cardoso a defender a la presidenta? Fernando Enrique ¿sí? 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 sí ¿por qué dice usted? no sé no tengo información lo que tengo desconfianza ahora que debe haber algún enemigo peligroso peor dentro dentro de Brasil desde luego dos precisiones antes de pasar lo que le quiero señalar que cualquier desgracia importante que tenga Brasil es es un garrotazo para toda América por las dimensiones que tiene Brasil por la incidencia que tiene en nuestro segundo cliente en ese sentido Mujica en ese sentido usted marca esta situación dramática no hablemos todavía de trágica pero muy dramática de Brasil sí, peligrosa muy peligrosa ahí está ¿siente usted que esos pasos se acercan fuertemente a Lula y a Dilma? sí el PT está comprometido y están comprometidos otros partidos pero hay un juego ahí por ejemplo en Brasil lo que es la fiscalía de gobierno más importante la elige el presidente pero el resto de los fiscales le hacen una propuesta de tres dentro de esos tres tiene que elegir creo que cada país tiene su mecánica ante ayer al primer fiscal de Alemania le dieron un boleo el ministro lo sacó como chicharra de un ala por una investigación que le estaba haciendo a unos periodistas me quedé pasmado así acá no se podía hacer esté tranquilo que no se ¿y en Argentina? bueno en Argentina nosotros ¿se sabe por qué se lo pregunto? porque hay una movida de fiscales en la Argentina cuando se van acercando a determinados casos si, si, si hablemos de Otesur si queremos ¿no? pero justamente para ¿por eso sabe una cosa? si tenemos de fe tranquila tenemos no tocamos si era con la mano pero pero a ver pero ¿qué paisito que tenemos? bueno hay una preocupación que le quería plantear antes de cerrar este bloque porque el caso en Argentina en Argentina de de la efedrina las cosas que viene San Ibal Fernández etcétera etcétera más allá de ese punto concreto más allá o junto con ese punto concreto marcan cuatro aspectos que hemos hablado con usted seguramente Argentina pasó de ser un país de tránsito a ser un país de consumo un país de producción y un país de exportación de droga con una multiplicación del consumo inimaginable creo que la mayor de América Latina entonces ¿cree usted que eso nos puede pasar a nosotros? sé que el tema le ocupa mucho sí me ocupa y estamos ahí pegaditos ¿eh? sí por desgracia la virtud de la Argentina nosotros no la absorbemos pero los defectos los solemos absorber pero espero que no seamos tan idiotas tan estúpidos este pero pero ojo ojo no se creemos tampoco porque la Argentina nos despierta todos los días con un teleteatro ¿sabes? uno supera al otro y otro supera al otro cinco días antes de las elecciones me salen con ellos o a su caso ¿qué querés que les diga? bueno un teleteatro que incluye algún muerto también algún muerto destacado ¿no? tiene su teleteatro que por momento es un drama shakespeariano más que un teleteatro con José Mujica en algunos instantes seguimos aquí en este programa seguimos dialogando con José Mujica y en ese sentido la a ver recién hacía usted referencia o hacíamos referencia a la prensa a las versiones a quienes están en un sentido o quienes están en otro sentido trabajando u operando la aparición en escena de Amodio Pérez quien quiere sacarse el ensayo de traidor y denuncia que fue parte de un relato ficticio afecta o afectaría especialmente a Fernández Cuidoro este es toda una historia hay alguien que lo financia que lo trae que paga el hotel que todo lo demás bueno es una forma de ser periodista esto ¿esto condesiría con algo que usted dijo en un momento para saber la verdad o para terminar con todo esto tenemos que morirnos todos se conecta de algún modo yo dije eso y así pensaba pensaba ¿y ahora? después de ver lo que pasó en España tengo mi duda a ver y si en España han andado juntando huesos y tratando de identificarlos los pueblos hay heridas que la gente no puede echarlas atrás hay heridas que siguen supurando y hay que entender a la gente eso pasa y a su vez los pueblos y la sociedad tienen que vivir y tienen que seguir andando todo eso está en la sociedad y están los otros los nuevos seres que rodean a los viejos seres que tienen en cuenta y que pertenecen a la familia y sufren indirectamente el dolor de situaciones de las cuales ellos no son responsables ¿se acuerdan? es doloroso es doloroso pero ya no piense usted como pensaba tenemos que morirnos todos lo cual me hace inferir que cree que se puede llegar de alguna forma a alguna verdad sí yo creo que sucesivamente van apareciendo algunas verdades y van a seguir apareciendo en el tiempo y van a ir apareciendo porque siempre hay gente que tira alguna cosa pero naturalmente genera una frustración lo mucho que está oculto y la gente que anda con su bulto de dolor y no tiene respuesta y no ha tenido respuesta y eso existe es incuestionablemente que existe y además los seres humanos somos distintos hay gente que vive pensando en lo que me pasó y hay otros que miramos siempre para pasar mañana cierto día estaba plantando árboles arbolitos forestales raros cinco bilobas esos árboles que demoran añares y cumplió 80 y feliz plantando los arbolitos y eso le habla de un temperamento otros tienen otro temperamento y no es que el mío sea mejor lo que quiero decir que hay idiosincrasia hay gente que tiene maneras distintas de caminar y yo creo que hay gente que queda envuelta en el dolor pobre y sufre en pila y sufre cuando no tiene reparación sobre todo familiares y sobre todo familias que no saben que pasó con los hijos porque tienen una cosa yo puedo pensar así porque me dediqué a cambiar el mundo y no tuve hijos si hubiera tenido hijos y se me disparaba algún hijo y no sabía lo que había pasado no sé cómo razonaría no puedo hacer escuela pero lo que quiero decir es que todo eso existe y a veces se produce el dolor sin salida de la gente produce chisporroteo usted usted decía recién que estuvo plantando o que está plantando árboles en verdad árboles cuyo crecimiento verá hasta un punto como todas las cosas o casi todas las cosas de la vida pero hay otro punto que me interesa particularmente porque yo lo escuché una y otra vez si vi su imagen una y otra vez cuando en el lanzamiento en la 609 de la candidatura de Luciato Polansky para la intendencia usted señaló más o menos textualmente pasado este hecho puntual importante se refería a la intendencia abocarse a la refundación del frente amplio volvía hablaba de la intendencia pasado este hecho puntual y lo reitero y eso ahora reaparece cuando se está discutiendo este fin de semana sigue la presidencia del frente amplio y cuando se conoce nuevamente a través del semanario búsqueda la existencia de un documento se nombra Bonomi se nombra Agassi estará usted también en su redacción en el cual entre otras cosas se menciona este punto y la debilidad de la dirección política del frente amplio todo depende de la concepción que tengamos a ver seguramente que honradamente hay compañeros que tienen todo el derecho a pensar de que el frente va bien está en el gobierno está gobernando que nosotros tiene honradamente nosotros pensamos que la fuerza política tiene que sumar otro tono que el partido no es el gobierno el partido es la utopía es la esperanza el gobierno pasa el partido tiene que cultivar su gente y sus preocupaciones hacia adelante el gobierno tiene que administrar la realidad el partido tiene que sembrar los sueños para caminar mañana hay que dedicarle mucha energía mucha energía a la gente nueva este hay que volver a levantar una mística que no es ganar el gobierno para sentarse en el gobierno sino una mística de calle de gente de entender los problemas de la gente hay que pasarse horas y cuando se está en la tarea de gobernar no se pueden hacer las dos cosas es imposible entonces el problema tiene que ver con lo que debería o entendemos que debería ser la movilización del frente hacia adelante ¿por qué? porque estamos viendo lo que pasa en Brasil con el PT porque estamos viendo lo que pasa en otros lados porque vimos lo que le pasó nada más ni nada menos que al partido colorado ¿el gobierno se puede comer en el partido? si las gran preocupaciones del gobierno y la administración de esto y los cargos y todo lo demás ¿dónde queda la vida del partido? no es que eso no tenga importancia o no haya que hacerlo hay que hacerlo pero hay que tener una cuota de energía invertida en lo que va a ser pasado mañana las nuevas generaciones porque además está apareciendo otro tipo de militante y otro tipo de gente yo pertenezco al pasado soy un fósil pero ahora viene la generación de internet son iguales a nosotros no son mejores o peores no son distintos pertenecen a otro tiempo hay que generar claves del nuevo tiempo los comités tendrán que seguir siendo como son tal vez tenga que haber comités pero tal vez los muchachos están pidiendo otro tipo de organización no sé hay que meterse en todo eso es todo un mundo bueno ahora acá hay dos aspectos por una parte es esa refundación de la cual usted habla y como se articula este documento que están elaborando y por otra parte este hecho puntual verdad de la presidencia del Frente Amplio hasta las nuevas elecciones porque es esa discusión a propósito de una figura decía permítame que le lea la senadora Constanza Moreira dice el Frente Amplio está hoy en su laberinto un laberinto en que los procedimientos importan más que la sustancia de las cosas o los procedimientos sirven de excusa para tomar decisiones sustantivas sin que parezcan tales se les sustrae a la gente en nombre de los procedimientos lo que en verdad está en juego y ocultar el alma de los hechos de Sionetti es la peor forma de traicionar la verdad eso por una parte y por otra parte antes de elegir al próximo presidente ¿qué pasa? ¿qué mecanismos están previstos? porque no están previstos pero justamente lo que se necesita es una transición que se dedica a preparar todo eso no existe mecanismo necesitamos una dirección que hoy se dedica a preparar precisamente toda esa discusión de lo que tenemos que hacer no se está hablando de nombrar una dirección definitiva eso es clarísimo se está hablando de un tránsito es eso otros compañeros tienen honradamente la visión de que con lo que hay está que se puede seguir bueno está bien yo qué sé estaremos lo que decida la fuerza política al final del cabo tampoco vamos en ese sentido el diario La República adelantó el plebiscito propuesto por el Partido Socialista sobre la forma de continuidad en estos meses que restan hasta las próximas elecciones del Frente Amplio y el resultado es abrumador a favor de la continuidad de la actual presidenta esto es información y palabras más palabras menos el MPP ha señalado la presidenta Javier usted ha tenido una buena gestión pero su tiempo terminó usted comparte eso yo lo que tengo bien claro que no se puede ser presidente si yo dije bien claro hay que volver a ser Eñe necesitamos un full time del Frente con entrega absoluta a la tarea del Frente que se pueda estar 10 días en un departamento o 5 etcétera es una manera de concebir eso quiere decir que la compañera Javier no sirve no no podría servir perfectamente pero no veo que se pueda estar en el Senado y la República cumpliendo la tarea de carácter internacional y en la presidencia del FAS si se le quiere dar importancia a la tarea del FAS admito que pueda haber una manera distinta de ver las cosas perfectamente bueno ese es el punto a discutir yo no voy a discutir de garantía yo no voy que lo discutan los compañeros digo realmente lo que pienso ahora ahí está Mujica finalmente yo no estoy en la discusión de esos documentos ni nada mire que no me meto ¿ah no está en eso? no 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 estoy más allá de todo eso pero digo mi opinión mi opinión es lo que le dije ahí está es decir que en este periodo de aquí a las próximas elecciones habría un órgano de transición a su juicio sí hay otros compañeros que plantearon que siga el secretariado bueno no sé y debe haber otras variables que yo no sé finalmente usted me estaba diciendo recién pero quiero volver al principio antes de esta última pregunta hablando de poder de comunicación de integración la primera intervención de esta administración a cargo del ministro de economía me refiero al estado de las cosas ¿verdad? pocos días después de asumido el gobierno por el doctor Vázquez fue prácticamente como un balde de agua fría para muchos porque un país que se presentaba muy bien más allá de las advertencias y que próspero y en el cual se gastaba se prendieron luces fuertes el impacto de esto fue tan grande o fue sí fue tan grande que el propio presidente de la república salió el otro día con todo el equipo el powerpoint señaló 12 mil y pico de miles de millones en inversiones ¿cómo está el país? ¿mujica? ¿está bien? ¿está regular? ¿está mal? ¿pelíble? yo creo que el país está estable y tiene reservas y tiene confianza sí es cierto que el comercio internacional se está enlenteciendo y tiene dificultades y los precios bajaron y eso repercute en todo el trabajo y en toda la economía es cierto pero no es menos cierto que de alguna manera creo que el anuncio del presidente es bien claro en ese sentido que va a haber una política de inversión pública y utilizando también dinero privado importante que digamos en síntese dibuja un escenario medio neokeynesiano que se quiere si si el trabajo hacia afuera cuesta vamos a gastar y vamos a invertir en la infraestructura etcétera etcétera porque eso nos mejora el costo país general tenemos retraso el notorio en eso hasta que la coyuntura internacional cambie un poco yo confío yo confío en esa política yo creo que confío no es la primera vez además no es decimos quinesiana ya la hizo Pericle pero bueno usted sabe que hace uno o dos programas o tres recién retornado de Canadá el semiólogo Fernando Andach aquí lo definió como más un profeta que político es difícil que yo sea profeta lo que estoy convencido de algunas ideas importantes una de ellas es la lucha por la integración de América y más convencido de que no nos hemos comunicado con nuestros pueblos y que el hombre de la calle que se está ganando el jornal él no puede unir que su suerte su jornal la educación de su hijo y todo lo demás tiene una relación directa con la capacidad que tengamos de integrar no entiende no entiende ¿por qué no entiende? porque no lo hemos sabido explicar y convencer porque los fenómenos de integración son para gente que lee dos, tres, diario por día son una cuestión de una minoría intelectual relativamente informada y preocupada pero no son una cuestión de masa y uno aprende de andar a los tumbos en la vida que lo que no tiene masa atrás será muy verdadero pero es verdadero para un boliche para la discusión de filosofía para una tertulia pero no para construir historia entonces creo que esta es una tarea por lo menos de las fuerzas progresistas que está pendiente más debiera ser uno de los nervios del futuro del partido más debiera ser de las dos tres cosas fundamentales agitar en el partido la integración la ética la conducta arriba de la tierra la conducta con los hijos con la mujer con los vecinos el acostumbrarse a decir la verdad lo cual no quiere decir que uno no se equivoque pero tener la valentía de que cuando uno se se convenció que se equivocó lo reconoce ser de dicho hay que pelear por un mundo de valores eso parece que no da rédito que no tiene importancia yo creo que tiene una importancia vital en un mundo arreligioso tiene que ser preocupaciones del partido si si me dicen profeta predicador de eso si, si hay que predicar en las nuevas cabecitas en las botijas de internet en todo eso que el mundo no es fácil y que el progreso es hijo del trabajo y todo lo demás hay pero hay que hacerlo con credibilidad no con verso ahora si no hay partido no hay causa lo que no tiene una falange colectiva que lo respalde estará bueno para el esporma estará bueno para el boliche esas revoluciones que hacíamos mientras tomábamos grapa no pero se precisa mucha gente y para eso hay que dedicarle el partido a la gente pero bueno yo puedo estar capaz que estoy de modé cumplí el chileo 60 años pero por lo menos tengo mi manera de estoy convencido gracias por haber estado gracias a ustedes amigos gracias por haber compartido este programa el próximo miércoles 22 horas nos reencontramos nos reencontramos nos reencontramos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.